Yo vengo al lugar más alto A través del Cordero de Dios Y vengo tan solo a adorarle Yo vengo a honrar al yo soy Yo vengo al lugar más alto A través del Cordero de Dios Cierra tus ojos, levanta tus manos Y vengo tan solo a adorarle Yo vengo a honrar al yo soy Dios te adoro a ti Cántale a Él Te adoro a ti Dios te adoro Te adoro a ti Te adoro Te adoro Dios te adoro Te adoro a ti Dios Yo vengo al lugar más alto Dios te adoro A través del Cordero de Dios Dios te adoro 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 Díselo otra vez. Tu nombre es santo, Dios. Tu nombre. Tu nombre. Tu nombre es santo, Dios. Levanta tus manos. Deja que la música te ministre al altar de Dios. Porque su nombre es santo. Él es santo sobre todo nombre. Él es el único. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Antes del principio era Él. Y después del fin sigue siendo Él. Él es santo, santo, santo. Su mayor virtud es la santidad. Tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. No hay otro en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra que tenga un nombre más alto y más santo que tú. Dios te adoro. Dios te adoro. Dios te adoro. Dios te adoro. Te adoro a ti, Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti, mi corazón te adoro a ti. Mi mente, Señor, Dios te adoro a ti, con mi cuerpo te adoro a ti, pues tu nombre es santo, 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 Dios te adoro a ti. Díselo al Señor, es tu nombre santo, 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 Dios. El Señor, es tu nombre santo, 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 santo. Amén.